Bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día ha llegado tenemos nuevo DLC, tenemos nuevas instalaciones, bueno más bien llamadas agencia en la cual vamos a tener pues nuevas cosillas y el día de hoy te voy a decir, te voy a hablar acerca de si esta nueva agencia o bueno también conocida como F.Clinton & Partner vale la pena o simplemente es un desperdicio de dinero, el día de hoy vamos a hablar un poco de esto así que si quieres saber si vale o no la pena quédate que comenzamos para comenzar tenemos que darnos una idea acerca de los precios que vamos a tener para esta nueva instalación primero que nada la vamos a encontrar en nuestro celular desde la tienda de Dynasty Executive igual que SecuroServe entonces esto va a ser como algo parecido a SecuroServe de alguna manera pero a la vez sin nada que ver ahorita te voy a contar por qué bueno primero que nada tenemos cuatro distintas nuevas instalaciones posibles de comprar en Rockford Hills tenemos en Vespucci Canals, en Little Seoul y la última en Howick que es la que yo compré la más cara vale 2.814.000 así sin absolutamente nada únicamente de base pero el día de hoy vamos a hablar de la más barata porque si compras la más cara déjame darte un spoiler no vale la pena ahora sí tenemos esta en Little Seoul, Little Seoul es la más barata que tenemos y hasta eso más barata entre comillas porque la tenemos en 2.010.000 esto sería el doble de precio de lo que vale la oficina de SecuroServe más barata entonces pues tienes que darte ahí una idea bueno pero tenemos Little Seoul para empezar tenemos distintas formas pues distintas upgrades podríamos llamarlo o mejoras o también esta personalización como por ejemplo esta que sinceramente no te recomiendo que le pongas nada realmente no vale la pena gastar que 340.000 o 265.000 únicamente por un cambio a menos que te sobra el dinero a mí en lo personal no me sobra entonces pues no lo cambio también tenemos las paredes a un precio bastante alto 208.000 y el más caro pues lo tenemos en casi medio millón entonces pues como te digo no te recomiendo ponerle nada no te recomiendo ponerle color esto también vale creo que 100.000 cada uno si 100.000 cada uno entonces pues igual ahí va a depender que tanto quieras gastar yo en lo personal te diría que lo dejarás al menos los primeros 3 diseños diseño paredes y color en lo que viene por default yo lo tengo así yo te lo recomiendo así y el mío es el de más caro el de 2.8 millones entonces tenlo en cuenta tenlo en cuenta en la armería nos vamos a encontrar con la primera sorpresa para poder desbloquear ciertas armas como la pistola eléctrica y el lanzagranadas pm o min lanzagranadas pm o como quieras decirle pues tenemos que desbloquear la armería y oh sorpresa amigos míos la armería vale 720.000 720.000 que la verdad pues aumenta demasiado el presupuesto inicial que son casi 3 millones inicialmente únicamente para poder tener la armería y poder desbloquear estas dos armas más que oh sorpresa amigos míos estas dos armas también valen pues el pm vale si no mal recuerdo 512.000 y la pistola 310.000 más o menos entonces pues dale otro millón para estas armas entonces para poder mejorarlas obviamente que bueno no tiene muchas mejoras la única que si tiene mejoras es el rifle nuevo que sacaron que bueno ese lo puedes conseguir en cualquier tienda entonces por eso no tienes que preocuparte de hecho en el video de ayer o antier no recuerdo el día que salió el DLC el 15 de diciembre ahí tienen pues los precios de la mayoría de objetos que tenemos ahora sí que sin tener que adquirir todo esto no este video está más centrado a lo que puedes desbloquear más después de conseguir esta nueva agencia o F. Clinton y Partners que bueno que ese es el nombre entonces pues para poder desbloquear estas dos armas necesitas esta armería por 720.000 eso si la quieres yo te recomiendo tenerla porque sí vale la pena esta armería sí vale la pena en lo personal esta es la armería que más me gusta de todas las que hay la habitación pues igual no te vale tanto la pena a menos de que quieras estar apareciendo aquí yo la compré pero sale bastante carita creo que sale en medio millón no bueno hasta eso sale en 175.000 pero sí aumenta demasiado el presupuesto ya vamos en 3 millones con dos cosas únicamente puestas entonces para tener el garaje y tener bueno no estoy seguro si para tener el garaje pero sí para tener un lugar donde mejorar tus vehículos necesitas comprar el taller de vehículos yo creo que sí necesitas también esto para el garaje esto no estoy 50 a 50 no estoy seguro si sí lo ocupas o no lo ocupas en lo personal no te recomendaría comprarlo si no le ves necesidad porque pues obviamente hay mejores lugares como el nuevo taller que sacaron en el anterior DLC que ese taller créame que es lo mejor que existe en el planeta entonces esto también no te lo recomiendo ya si quieres gastar pues te va a costar un total de 800.000 entonces tendrías tu nuevo edificio en 3.805.000 así esta es la configuración que yo te recomiendo personalmente esta configuración de solo poner la armería, habitación y taller porque esta es la manera pues en la que vas a tener todo cerca y también podrás hacer misiones más rápido que ahorita vamos a hablar de esas misiones que nos dan entonces bueno vamos a pasar a lo siguiente ya que tengas comprado tu edificio pues vas a aparecer algo por aquí ese bro te va a hablar y te va a decir y va a llamar a Franklin que sí tenemos a Franklin nuevamente disponible en lo que sería GTA vamos a ver más acerca de él y bueno vamos a tener aquí a nuestros pues secretaria y secretario por así decirlo y aquí es donde va a aparecer Franklin eventualmente entonces pues por aquí vas a tener distintas cosas que por ejemplo puedes ir y acariciar a lo que sería pues Chop entonces pues bueno la verdad aquí vas a tener la oportunidad de ver a Franklin no vas a poder hablar con él a menos que tenga una misión disponible para ti que por ejemplo en este momento no tenemos ninguna misión disponible ahora sí lo segundo y más importante diría yo es esta parte de aquí para empezar tenemos una caja fuerte que no genera casi absolutamente nada entonces pues no me termina de convencer esa caja fuerte está ahí nada más casi casi de regalo no te dicen toma de regalo entonces bueno ya que tengas tu edificio vas a poder venir a esta computadora donde vas a tener tanto los contratos de seguridad que estos son contratos como chiquitos por así decirlos que vas a empezar ganando 30 y por ejemplo ponle esto 39 mil 33 mil 500 luego van a valer 40 mil y así dependiendo que tantas misiones vayas haciendo por ejemplo aquí el recobro de objetos es el que más está dando pero a veces es liquidación de activos y a veces es el recobro de vehículos dependiendo de qué misión te aparezca y qué dificultad tenga vas a poder ganar un poquito más un poquito menos por ejemplo nosotros hemos hecho 3 misiones en total y llevamos 185 mil bueno 4 perdón entonces pues ahí vas a ir más o menos viendo pues dándote una idea de qué tanto da cada misión entonces realmente algunas no valen tanto la pena y otras si valen la pena el contrato de VIP este se va a desbloquear después de que vayas a la casa de no a la casa no vas a ir al golf con Franklin él te va a llamar te va a llamar primero a la mar te va a decir oye bro tengo esto 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 y puedo ver un contrato de ahí vas a conocer a Franklin en una casa de golf y de ahí te va a poder dar la oportunidad de empezar con estas misiones estas misiones como pueden ver no siempre están disponibles en este momento tengo una disponible pero realmente no tengo todas disponibles entonces pues hay que estar haciendo cada misión de una en una de una en una hasta que puedas completarlas todas realmente pues por ejemplo esta ya sería la misión final esta ya sería la parte final estas tres misiones entonces pues cuando recuperes las tres copias te van a dar un millón hasta aquí es donde vamos pues trabajando hasta el día de hoy entonces pues hay que tener en cuenta de que estas misiones no dan mucho dinero la verdad es que cada misión no te da más que máximo 7 mil 10 mil entonces son misiones muy pobres misiones que de verdad no te van a dar casi nada entonces aquí te convendría hacer una de estas luego una de estas luego una de estas luego una de estas para al menos ir ganando un poquito de dinero porque realmente créame que estas misiones son más nostálgicas que de dinero porque estás gastando casi por ejemplo yo gasté 4.6 millones en mi edificio y me regresan un millón entonces como que hasta ahorita las cuentas no van dando no así que bueno vamos a continuar porque hay otra parte que posiblemente les interese bien después de haber visto lo que sería la como el objetivo principal de esta zona bueno vamos a tener ahora sí lo que sería la armería entonces en esta armería la verdad les digo es una muy buena armería porque aquí puedes conseguir de vez en cuando cosas gratis puedes equiparte que estos por ejemplo estos respiradores puedes equiparte distintas armas puedes cambiar tu inventario puedes bloquear armas puedes poner nuevas armas puedes mejorar a mk2 como puedes ver aquí y todo lo vas a hablar con este bro este bro te va a dar absolutamente todo 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 pero todo te lo va a dar por ejemplo aquí tenemos el nuevo lanzagranadas compacto que como les digo tiene un valor muy alto de verdad no recuerdo exactamente cuánto vale pero la verdad pues mi munición de a mil y el lanzagranadas vale casi medio millón si no mal recuerdo luego tenemos también aquí arribita en pistolas lo que sería uy pistolas aquí vamos a tener la pistola eléctrica que igual vale como 300 mil entonces son armas realmente bastante caras que en lo personal pues yo veo un poquito difícil para todos poder comprar este tipo de cosas este es un DLC demasiado caro y la verdad pues de eso va también tenemos aquí el nuevo rifle que es este el pesado que igual vale 429 mil o algo así no estoy muy seguro porque ya los compré y ya no recuerdo bien el número el día de ayer los compramos en directo y también bueno el día miércoles si no mal recuerdo también tienen el video ahí donde se ven los precios entonces pues adelante 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 y esto es realmente lo que te ofrece la armería yo creo que es de las mejores porque realmente puedes aquí mejorar absolutamente todo entonces esto me parece bien me parece correcto a comparación de otras armerías que no puedes comprar chalecos que no puedes comprar otras cosas entonces pues esta a mi parecer es de las mejores bien ahora si vamos a ir al garaje mientras les voy contando un poco bueno el edificio cuando compras la habitación pues te va a incluir tu guardarropas tu cama tu zona de juegos y pues una ligera una pequeña salita entonces digamos que cada piso es algo que estás comprando no digamos que el primer piso es el piso que te trae todas el segundo piso también te lo traen todas pero el último piso está dividido en dos en lo que sería la recámara y la armería entonces ahí es donde vas a tener el dinero y bueno ahorita vamos a entrar a lo que sería nuestro garaje entre comillas porque no es del todo nuestro aquí abajo vamos a tener una sorpresita que nos van a regalar bueno primero que nada vamos a tener esto disponible aquí y en la compra de lo que sería pues el edificio te van a regalar esta camioneta que es no recuerdo bien el nombre pero es obviamente de las nuevas de este DLC que se llama Enus Jubile camioneta 4x4 es blindada es resistente tiene la verdad bastante velocidad buen manejo y buena un poquito de todo la verdad es un 8 de 10 dejémosle en un 8 de 10 no es la más rápida pero tampoco es lenta no tiene el mejor manejo pero no es malo y lo más importante está blindada no cuenta con ningún armamento extra no cuenta con absolutamente nada más que el blindaje y la velocidad y pues que es una camioneta y que es regalada entre comillas entonces este es un punto que podríamos decir bueno a favor de este edificio puesto que pues te van a pagar un millón ¿no? el del millón pues desquítalo digamos que compraste este edificio que te salió en 3 millones entonces bueno tienes el millón menos ahí ya te quedan 2 luego esta ponle que valga unos 800 porque la verdad este tipo de camionetas no son muy caras ya la vimos en mi video en mi top vehículos mejores vehículos blindados más baratos ahí están las camionetas blindadas que pues valen cerca de 800 mil la mayoría entonces pues incluso menos incluso menos la mayoría incluso menos entonces pues ahí tenemos un pequeño desacuerdo entonces ponle que valga otro millón ¿no? vamos a ponerle millón y millón y ya tenemos lo que sería pues 2 millones abajo entonces pues te quedaría con un millón entonces pues ahí vamos a tener a tener que tener en cuenta que bueno las misiones de Dr. Dre se pueden repetir claro que sí pero de todos modos vamos a tener un pequeño problema estas misiones de Dr. Dre son extremadamente pero extremadamente extremadamente tardadas entonces pues a la hora de pues de hacer esas misiones realmente necesitas bastante tiempo yo hice un directo de 2 horas y media y aún así no terminamos las misiones ni siquiera bueno por ejemplo ahorita ya nos están llamando para poder iniciar ahora sí que un nuevo contrato disponible entonces bueno este lo haremos después este lo haremos después pero ahorita les quiero mostrar esta camioneta y les voy a ir hablando de las misiones las misiones pues son bastante tardadas bastante no difíciles eso sí no te voy a decir que son misiones difíciles pero sí son bastante tardadas entonces pues ahí tenemos un ligero problema sobre todo aquellos pues que gusten por hacer este tipo de DLC rapidísimo este DLC es bastante lento y sinceramente las misiones también lo son hay pues algunos golpes que son igual de lentos pero en especial este me parece una pues una lentitud un poquito exagerada no tenemos pues las misiones que salen casi cada que serán 15-20 minutos entonces pues estás aquí unas 3-4 horas y yo creo que no terminas el DLC así que pues hay que tener hay que tener eso en cuenta también como les digo pues este es un vehículo blindado los cristales no se rompen a la primera necesitan al menos 16 tiros para destruirse entonces pues ahí van a ver más o menos y ahí pues ahí ya va está a punto de caer y uno más y otro más y bueno ya casi que aquí ya está ya está destruido y como pueden ver ya se agujereó le doy otro ya está agujereado entonces 17 tiros los aguanta bastante bien pero como les digo es una camioneta blindada que igual resiste sus misiles resiste todo pero es de ese tipo o sea es una blindada ejecutiva no es una blindada para pues estar ahora sí que en un combate continuo sino más bien para poder completar las misiones bien ahora sí les voy a terminar de mostrar lo que sería el garaje y como pueden ver pues tenemos un garaje al parecer de 3 pisos la verdad esto lo estoy acabando de descubrir ahorita en lo que estábamos pues hablando acerca de las nuevas cosillas y pues miren puedes meter aquí tus vehículos incluso aquí tienes una moto que esta moto yo creo que debe ser de Imani que bueno hasta no se puede ocupar por obvios motivos entonces realmente tenemos aquí un nuevo nuevo totalmente nuevo garaje totalmente disponible para todos nosotros por ejemplo aquí tenemos a ver pone que cada espacio sea para un coche tenemos 3 aquí 3 aquí son 6 más o menos bueno no creo que caben 2 cada caben caben muchos coches el punto es que caben muchos coches no estoy seguro cuántos porque esto pues no viene a la hora de que lo compras pero al parecer pues sí aquí está tenemos pues distintas cosas distintas cosas del garaje puedes meter como puedes ver aquí una opresor incluso que aquí la dejé mi opresor que ahorita me la voy a llevar obviamente porque pues también la voy a dejar aquí por lo que sería pues las misiones para poder irlas haciendo y como pueden ver pues tenemos un piso tenemos 2 pisos y al parecer son 3 pisos de vehículos entonces vamos a poder meter aquí al menos los nuevos vehículos del DLC para que pues los puedas tener guardaditos que no se te ensucien y además estén en una zona pues bastante bien porque a mí me gusta bastante este diseño entonces pues ahorita metí este coche random para probar lo que sería el nuevo garaje como pueden ver pues de esta manera podemos pues ir lo que sería modificando ahora sí que los los vehículos por ejemplo tenemos aquí faldones bueno tenemos distintas cosas ¿no? que les voy a mostrar más que nada así un poquito a priori como dicen por ahí lo que serían las cosas que se le pueden cambiar no tenemos defensas frenos este tipo de cosas absolutamente todo yo creo yo creo que absolutamente todo no estoy seguro si aquí se pueden poner armas yo creo que el armamento sí uy es que es una es complejo es complejo pero bueno les dejaré o más bien déjenme en los comentarios igual yo se los dejaré más adelante si si se pueden poner o no armas en este taller a mi parecer no porque bueno ahorita metí el opresor y el opresor normalmente solo se pone en terror eso es verdad pero pues para probar ¿no? y no me dejó modificarla ni siquiera la pintura entonces yo supongo que debe ser algo parecido a todos los demás vehículos de armamento o sea bueno no los demás vehículos sino tipo el taller de securo surf que pues no puedes modificarle lo que sería el armamento a algunos vehículos ¿no? igual y a otros sí como como pues se sabe bien que en el taller de la arena se pueden ¿no? se pueden por ejemplo incluso hasta ponerle misiles a lo que sería el deluxo pero en este taller no estoy seguro entonces bueno ahí les dejo los dejo en duda pero de todos modos créanme que este taller pues realmente no es como algo tan útil de verdad no vale la pena gastar creo que era cuarto de millón en este taller o no no era cuarto de millón era 800 mil a menos que te incluya también lo que serían los garajes si te incluye los garajes pues ahí sí vale la pena entonces yo te recomiendo que lo cheques yo no lo puedo checar porque no me aparece o sea no me apareció a la hora de comprarlo si estaba comprando por 800 mil los garajes y también este taller o solo el taller entonces pues es una duda que todos tendremos hasta que Rockstar cambie esa descripción y diga si sí se incluyen o no se incluyen y cuántos espacios tenemos entonces pues bueno esto sería ya lo último que tenemos en este fabuloso en este fabuloso edificio pues bien amigos este es el video del día de hoy este edificio entonces vamos a dar la conclusión final ya acerca de este nuevo edificio de este nuevo DLC y bueno sinceramente las misiones no son tan buenas no son misiones tan buenas tan este divertidas en general algunas son un poquito pues ahí interesantes pero hasta ahorita hasta el momento que estoy grabando este video que estoy a punto de terminar ya todas las misiones pues les puedo confirmar que las misiones no son tan divertidas el DLC es sumamente caro el DLC es muy caro no vale la pena gastar tanto dinero en este DLC sinceramente y de corazón te lo digo no gastes en este edificio mira si quieres hacer las misiones puedes entrar a alguno de mis directos y decirme copy oye que tal buenas tardes buenas noches buenos días quiero hacer estas misiones y con mucho gusto podemos repetir alguna además de que la mayoría de estas misiones solo se pueden de a dos entonces imagínate tienes cuatro amigos bueno tienes otros tres amigos tienes a tu crew y solo puedes jugar con uno bueno a algunos les va a gustar esto a algunos no entonces pues ahí ahí más o menos debes ir viendo también ese tipo de cosas te incluye también un helicóptero un helicóptero volatos algo así de cortesía además de la camioneta que ya te conté entonces pues ahí más o menos bien te incluye pues no creo que snacks infinitos no te incluye eso es una tontería pero bueno creo que eso no te lo incluye como te lo incluye ese crucer la ubicación esta ubicación es buena porque las misiones también son bastante lejos más arriba de 7 kilómetros incluso desde la mejor ubicación entre comillas y pues eso también es algo que debes tener en cuenta es bastante difícil llegar a algunos lugares entonces si eres un jugador nuevo no te recomiendo este edificio realmente no es para jugadores nuevos es para jugadores ya con experiencia jugadores que ya llevan bastante tiempo en el juego y que quieren saber un poquito más acerca de Franklin eso yo creo que si vale la pena porque aquí lo bueno de este edificio son esas misiones son esas misiones que te incluyen a Franklin porque realmente las misiones no son del todo divertidas pero pues que esté Franklin le da como ese toque de OG sabes de que tú jugaste la historia y entiendes de qué está hablando Franklin y dónde está ahora y por qué está ahora aquí en este nuevo edificio y con esta nueva compañía entonces pues básicamente es eso también está interesante este Dr. Dre hay nuevas misiones de la mar pero eso será para otro video hay otro montón de cosas también que sí metieron hay vehículos bastante interesantes que ahí sí tengo que decir que valen la pena la mayoría pero eso queda para otro video así que amigos en conclusión y en pocas palabras es un edificio que vale la pena si quieres acercarte un poco más a la historia quieres saber un poco más de la historia de Franklin quieres ver a Chop marihuana porque de repente aparece Chop por ahí spoiler spoiler no es cierto no es cierto entonces pues ahí tienes que quedarte sirviendo como eso si quieres acentrarte más en la historia pues adelante pero si estás entrando nuevo y ni siquiera has acabado la historia amigo tienes apenas un millón y quieres ahorrar para esto créeme que estás a punto de cometer el peor error de tu vida entonces pues adelante a esos jugadores que ya llevan bastante tiempo y a los que no por favor amigos absténganse o consíganse a un amigo que los pueda ayudar a subir un poquito antes su nivel y su experiencia en el juego antes de comprar esta cosa y además terminen la historia amigos que es lo más importante entonces pues nada eso sería todo por el video de hoy y como siempre se los recuerdo suscríbanse al canal que es totalmente gratis totalmente gratuito no tienes que pagar nada absolutamente nada gratis 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 para siempre darle like igual es totalmente gratis comentar de la misma manera entonces pues aprovechen que es un ofertón y sin nada más que decir amigos míos en la descripción les dejo las redes sociales discord nuevamente abierto y bueno sin nada más que decir un saludito y adiós gracias 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 por ver el video.